Más información, la Corte Suprema de Justicia y los Ministerios de Seguridad y también de Justicia a propósito firmaron contra la trata de personas un convenio de colaboración. En el lugar, el titular del alto tribunal, estamos hablando del doctor Ricardo Lorenzetti, se refirió al hostigamiento contra el juez Eugenio Zaffaroni. Con el objetivo de ponerle fin a la trata de personas, el gobierno y la Corte Suprema de Justicia firmaron un acuerdo para unificar esfuerzos en la erradicación del delito de trata de personas en el país. En ese contexto, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, habló sobre la campaña que tiene como blanco al juez Eugenio Zaffaroni. Y él me ha manifestado que es una situación personal y que él está dispuesto a dar las explicaciones, las está dando en los medios de comunicación y también las dará donde corresponden. Es importante señalar que aquí no hay ningún cuestionamiento a la conducta del doctor Zaffaroni en relación a las sentencias que ha dictado la Corte ni a su función, al desempeño de su función. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue actuando, como siempre, nosotros no vemos aquí ninguna cuestión relativa a la actividad del doctor Zaffaroni ni de ninguno de los miembros de la Corte. Nosotros creemos que hay que darle la oportunidad al doctor Zaffaroni que explique, ser respetuosos, tratar de seguir los caminos institucionales que correspondan, todos irá aclarando, él tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, démosle la oportunidad, como cualquier ciudadano del país la tiene, de dar sus explicaciones en los casos que sean necesarios. El acuerdo que la Corte Suprema de Justicia firmó con el gobierno pretende concretar acciones que contribuyan a la prevención e investigación de la trata de personas y permite el intercambio de datos y experiencias entre los organismos. Nosotros no discriminamos ni por nacionalidad ni por indocumentados, o sea que cualquier persona sin documentos y que sea ilegal en el país se atiende en la oficina de violencia doméstica. Esto es importante que se transmita porque pueden venir y además como pueden venir cualquier hora del día y de la noche, es un lugar donde desde ahí también las víctimas de trata eventualmente tendrían un lugar de contención y donde al día siguiente, o esa misma hora según como sea, pero aún al día siguiente les puede recibir un juez.